Rolando, ¿cuáles son tus primeras sensaciones como nuevos jugadores de Royal Party? Bueno, la verdad, contento, ¿no? Contento llegar a un club muy ordenado, un club que siempre le gusta pelear y vengo a aportar y a que Royal Party esté en los primeros lugares, ¿no? Un saludo a toda la gente de Royal Party. Un saludo a toda la gente de Royal Party, de parte del Toro, muchas bendiciones.